Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a un jueves más a esta sintonía. El programa de esta casa desde otro punto de vista. Las noticias que nos llegan, bueno, pues las intentamos analizar desde otro punto de vista que no es como nos la cuentan o nos la pueden poner en televisión o en distintos medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita. Eso ya lo están ustedes comprobando muchas veces a través de la pequeña pantalla cómo se manejan distintas noticias dependiendo del color de la cadena. Nosotros pues vamos a analizar cómo están aquí las cuestiones. José Antonio Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el patio? Ya Felipe VI no le dijo a Rajoy que hiciera el nuevo gobierno. Bueno, declinó a decírselo porque a sabiendas ya que le iba a decir que no, ¿a qué te lo voy a proponer? Le iba a hacer otro feo. A Pasi lo llamó esa misma tarde noche y le dijo que llamara a Pedro Sánchez que ya se han puesto, esta mañana empezaban las primeras reuniones. Sí, sí. Bueno, yo creo que el rey ha hecho lo que debía. Esta mañana no, ayer tarde. Pero ayer. Ayer tarde ya empezaron. Ayer estuvo en Coalición Canarias, estuvo con... Sí, sí. Esta mañana estaba con Albert Rivera. Y yo creo que el rey hizo lo que debía. Y Pedro Sánchez ha hecho lo que debía, lo que es su responsabilidad. Si el candidato de la fuerza más votada da la espantada, pues otro tendrá que tomar las riendas y hacer el esfuerzo por aunar voluntades y intentar formar gobierno. Entre otras cosas porque es que repetir elecciones nos va a llevar a una situación similar. Por ejemplo, salía la encuesta del CIS, que se ha hecho a 1 de enero. Y... Sal de segunda fuerza, podemos. Sí, pero bueno, vamos a hacerlo de menos. No voy a eso, voy a que los resultados son similares. Es decir, si hoy se celebraran unas elecciones otra vez, el PP sacaría otra vez 122 o 123 diputados. El PSOE volvería a sacar 90 diputados o 89 diputados. Podemos volvería a sacar 69, 70 o 71 diputados. Y los equilibrios al final serían los mismos. Con lo cual estaríamos en la misma situación de ingobernabilidad. Y entonces, ante eso, bueno, es que sería un desastre. Si hoy no se constituye gobierno, en junio celebramos elecciones y nos encontramos con la misma situación, ¿qué hacemos? Es que sería absurdo, ¿no? Es normal. Pedro Sánchez dice que necesita un mes para amargar el futuro gobierno. Y el Partido Popular y Podemos ya están exigiendo que no, que en 15 días. Bueno, pero como eso le corresponde al presidente del Congreso, son unas atribuciones propias que tiene. Sí, pero si antes no han hecho nada por unir esfuerzo, ahora no exigía que en 15 días quiera. Bueno, porque ellos van buscando lo que van buscando, tanto uno como otro, ¿no? Uno ha visto, yo creo que fue una metedura de patas, el no presentarse como candidato. Y a través del discurso en el Congreso de los Diputados, intentar de convencer con las propuestas que pusiera al resto de partidos políticos, se caqueó y yo creo que lo está pagando. Porque hay una gran marejada dentro del propio PP, ¿no? A los enemigos de Rajoy los ha hecho muy fuertes, ¿no? Entonces… ¿Con esto de Valencia le has traído a Valencia y lo de Madrid que viene? Lo de Valencia no tiene nombre, porque, según tengo entendido, la trama esta de Valencia puede que tenga ramificaciones. Creo que lo dije la pasada semana. Esto se va a ir ramificando y se va a ramificar a… La madeja tenía muchos hilos y tirando de los hilos se va a llegar al centro de la madeja, ¿no? No, se va a ramificar próximamente a municipios de Almería y de Málaga y no está muy lejos que una empresa que opera en los barrios también esté metida en el ajo. Y bueno, me extrañaría. Miguel se equivoca poco. Miguel se equivoca poco porque hace cinco años, Miguel, ¿no? Bueno, vamos a decir, cinco años de las elecciones que entró Jorge. No, bueno, que entró Jorge también, ¿no? Sí. No, te digo esto porque Miguel se adelantó y propuso un gobierno de concentración. Siempre me acordaré y me acordaré de hace escasamente ocho o diez días. Un gobierno de concentración donde Miguel propuso, bueno, que fuera el alcalde David Gil, con apoyos consensuados con el Partido Socialista y lo tachaban de hilo. Bueno, el PSOE, yo me acuerdo de eso, el PSOE estuvo… ¿Y cómo iba a hacer todo eso? Bueno, eso lo hemos llevado por la moción de confianza. Y el PSOE estuvo por la labor. El que no estuvo por la labor fue David Gil, que por cierto estará muy, muy arrepentido. Pero a todo esto es que, hombre, hace diez días Mariano Rajoy le ofrecía a Pedro Sánchez diputaciones y ayuntamientos con ese pacto, a cambio de gobernalidad en la nación. No, pero es un pacto irrealizable, es que es un pacto irrealizable, es que… ¿Cómo van a entender eso los ciudadanos? Y en municipios, ¿cómo van a…? Es que es tan complicado. Y luego, es que Rajoy se tiene que ir. Es que lo primero que tiene que haber hecho Rajoy es irse. Bueno, Rajoy tenía que haberse ido hace ya mucho tiempo, pero es que eso es impensable. Y luego, lo que el Partido Popular le está pidiendo al PSOE, o sea, le está pidiendo que le firme un cheque en blanco. O sea, yo te apoyo a ti para que tú gobiernes, ¿a cambio de qué? Si todavía no ha dicho, todavía no ha dicho en ningún momento, desde el 20 de diciembre para acá, ¿qué es lo que ofrece Rajoy? A cambio de eso que tú has dicho ahora, que es una barbaridad. Pero bueno, ha dicho, voy a hacer esta política, voy a derogar… Una barbaridad de lo que dijo él, ¿no? Claro, una auténtica. La diputación del ayuntamiento. Claro, porque en el escenario… Pero fíjate hasta dónde se llega el afán de gobernar. Yo sacrifico las diputaciones, sacrifico la autonomía, sacrifico… No, no, no. Si él no sacrifica nada. Bueno, los pactos. Pero él no sacrifica nada porque ya no lo tiene. Si las diputaciones… Eso los perdió en mayo. Es lo que le… El problema es que el PP quiere que el PSOE le apoye, pero yo mantengo la misma política económica, mantengo la misma reforma laboral, mantengo la ley Mordaza porque es muy buena, mantengo… Bueno, tanto mantener… Ya Europa ha dicho que entre quien entre, recorte de 8.000 millones, ¿eh? Eso se sabía desde el año pasado. Bueno, eso se sabía. Recorte o subida de impuestos. O cambio en la… 8.000 millones. Eso más… Eso se sabía. El PSOE lo lleva diciendo desde el año pasado. Bueno, el PSOE y todos los analistas económicos. Porque el PP, el de pronto, después, durante tres años de reducción del presupuesto, resulta que este año, para 2016, lo aumenta un 4% el gasto. O sea, eso es una auténtica barbaridad, pero claro, un presupuesto electoralista… No obstante, mi opinión, es que yo creo que ha sido una decisión acertada por parte del rey en nombrar como candidato a Pedro Sánchez, pero no obstante, Pedro Sánchez lo tiene dificilísimo. Dificilísimo. Dificilísimo, salvo que las propuestas que haga Pedro Sánchez sean atractivas para la ciudadanía y, por razones de Estado, por razones de Estado, pues algunos hagas en la cabeza. Y si hay alguien que puede hagas en la cabeza… No estoy convencido que sea el PP. El PP es un partido de Estado porque yo no voy a entrar a valorar a Podemos. Podemos, en estos momentos, es igual que un melón. Un melón hay que calarlo para saber si es bueno o malo. Y, de momento, como no tiene pasado, no tiene pasado, pues no podemos decir si es bueno, ¿no? Me río porque yo me imaginaba, imaginaros de ministro del interior al herrejón, que parece el chavalillo un colegiano y ahora de pronto… Mañana lo vemos con un chaquete y corbata de ministro del interior con un poquito… Juan Antonio, una cosa que tenemos por aquí pendiente. Tu libro está al próximo ya a las puertas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo va…? Pero está en imprenta. Está en imprenta. Yo estoy esperando que la virtual me diga para hacer una presentación en los barrios. Yo creo que va a estar en librería a finales de febrero o a principios de marzo. Pero estoy… Ya me han mandado algunas pruebas, me han mandado la portada, que ha quedado muy chula. Me ha gustado mucho la portada. Ahí se ve lo que es el trabajo de diseño que a veces uno nos valora, ¿no? Y se cree que uno que el diseño es… Y el diseño, de verdad, que es un arte. Y la persona o personas que han diseñado la portada, de verdad, que es que me ha hecho un trabajo estupendo. Bueno, a ver si no tiene… Ya lo veréis. Ya lo veremos. Bueno, todo esto porque el pasado viernes se inauguraba… No todo son malas noticias para los barrios, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. No es malo. Que, hombre, que tenga una sala abierta el que tantos años fue defensor del pueblo andaluz, chamizos, que ha donado gran parte de todo el material que a lo largo de su vida, tanto como sacerdote, como defensor del pueblo, pues… Yo todavía no la he visitado. No la he visto, ¿no? No la he visto todavía. Pero bueno, habrá oportunidad. Buena noticia, ¿no? Claro, claro. Que todos los días no tenemos un defensor del pueblo. Bueno, no ha sido de los barrios. Al fin de cuentas, aparte de que he ido de los barrios y, además, he ido privilegio. Entonces, bueno, ¿en qué menor lugar que dejar su legado que… Que en su pueblo. Que en su pueblo, ¿no? Y que lo vean, bueno, pues, motivo más de visita para los que vienen de afuera. Otra cosa que tenemos por aquí, Antonio, y esto va también otra vez contigo. No, es que… No sé, lo de… Dame una alegría, dame una alegría. No, yo no sé todavía las alegrías. Lo de Manolo Sánchez, que le daban en el juzgado tres días al ayuntamiento para que se incorporara, no tenemos noticias. De lo tuyo, que también le daban cinco días, creo que ya ha prescrito esos cinco días y todavía… Yo creo que el plazo prescribe hoy. Hoy. Creo. Si no fuera hoy, sería mañana, pero bueno, tú sabes, todos los plazos. Y yo no… A lo mejor el viernes para que te incorporas el lunes. Para que me incorporas el lunes, ¿no? Mira, por lo menos habrían tenido que detallar, ¿no? Decir, mira, para que el chiquillo no trabaje el viernes. Para que no tengamos que pagar el fin de semana que se ponga el lunes. No, el fin de semana no van a tener que pagar. El fin de semana este y el anterior y el anterior y el anterior. Unos cuantos fines de semana van a tener que pagar. Pero que yo no he tenido noticias y… Y es posible que ni las tenga, ¿no? Pero bueno, cada… Para lo que aguante su vela, ¿eh? Bueno, depende. Que no acate la sentencia de un juez. Y estamos hablando de sentencia del Supremo. Pero depende de que… Que se vaya preparando para las consecuencias. Pero depende de que… Mañana el muchacho, el muchacho soy yo, está en el juzgado. Mañana está dando cuenta al juzgado de que han transcurrido cinco días de plazo y la sentencia no se ha ejecutado. Ya veremos… Ya veremos qué ocurre, ¿no? Lo que pasa es que, como dicen, cada palo aguante su vela. Pero claro, cada uno podrá aguantar su vela. Pero hay quien… Esa vela recae sobre mucha gente. Ah, bueno, bueno, claro, el problema… Es que si cada uno aguantara su palo, pues mira, pero hay que aguantar los palos de los demás. Bueno, pues ya mismo va a tener que aguantar los palos, algunos solos, ¿eh? Algunos palos hay exclusivamente para… Bueno, lo del tema de la piscina es que sigue igual, que están ahí ese pleito entre Ocio Sur, que si acepta o no acoge las demandas del ayuntamiento, los sindicatos que están por medio, con los trabajadores… Pero Ocio Sur ya… Perdón, que me interrumpo, pero Ocio Sur ya se ha quitado de… O sea, ya no está en el escenario, ¿no? Porque Ocio Sur, como se rescató, ¿no? O sea, se intervino la concesión. Ocio Sur ya no pinta nada ahí, ¿no? O Ocio Sur habrá puesto su menuncia. No sabemos cómo está. Lo que yo no entiendo es por qué no se abre la piscina. Bueno, yo tengo un expediente de Ocio Sur, que el lunes se va a ver en el pleno. Pero, y lo digo de verdad, he visto tres hojas, las tres primeras. Y en las tres primeras no salgo de mi asombro, porque después dice… Después entraremos en el meollo de la… Sí, eso vino la segunda parte. La segunda parte del cumpleaños. Después dice el señor Romero que yo lo único que hago es entorpecer la labor de este ayuntamiento. Pero también le dijo que se leía hasta los crucidramas. Y no salgo de mi asombro, porque en las tres páginas que he leído, pues habla del informe del interventor que se nombra para regir los destinos de la piscina, un empleo municipal. Y va detallando lo acontecido día por día. Y él encabeza más o menos escrito que por parte del ayuntamiento se nombran a tres asesores. La señorita o señora Sara Lobato, el señor Evaristo Ramos y tal Manolo yo no sé qué. O sea, dos personas de confianza que no sé qué es lo que pintan ahí, porque lo único que hacen o van a conseguir es que ya el afectado, el concesionario o el ex-concesionario de la piscina, tengo convencimiento que se agarrará a los distintos informes que ha hecho para el rescate de la piscina el señor Evaristo Ortega. Y como todos los informes… Evaristo Rambo, perdón. Perdón, Evaristo Rambo, perdón. Como todos esos informes son nulos en base al artículo 62.1. Bueno, en base a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el personal de confianza y en base al artículo 62.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Bueno, pues ellos siguen reincidiendo con el personal de confianza, porque yo ya no soy el que le voy a poner palos en la rueda. Es que se lo va a poner, le están dando opciones a la persona afectada a impugnar o a reclamar en ese expediente. Y vuelvo a decir, nada más que he leído tres páginas. Tres páginas, el expediente puede tener 50 o 60 páginas, pero de verdad, nada más que he leído las tres páginas y no salía de mí asombro cuando aparecen estos dos personajes como asesores de… Para que después digan que no se les advierte. Ya, ya, ya. No, pero vamos, a mí esto que digan, que yo le pongo palos, yo me abro de piernas y por ahí pasa todo el mundo. Bueno, bueno, lo paso por el arco del triunfo. Desde luego hemos tenido una… Es que no sé cómo decirlo. Bueno, después dicen, palabra del señor Romero, le decía que si esto nos paraliza el ayuntamiento, que si tantas denuncias nos ven desde afuera como un pueblo que no avanzamos, que tantas veces en el juzgado que mala imagen para el ayuntamiento. Y usted, si es que he visto dos imágenes de la policía local… Pues figúrate tú lo que no cuida, los jueces, ¿cómo estarán los jueces? La culpa no es de su inestitud, de su soberbia… Puede ser que lo vemos desde nuestro punto de vista y bueno, es que la imagen que han dado… De que se salta la ley a la torera, de que se le advierte, porque todas las denuncias esas que le ha puesto Miguel y que ha ganado en los juzgados el piba, es que se le advirtió antes, es que se la advirtió no una, sino varias veces en pleno. Por ejemplo, la del personal de confianza… Ahora hablaremos, pero déjame que termine… Déjame que termine con la noticia, porque a mí me dio vergüenza ajena que los municipales estén empujando un coche que lo estaban empujando desde donde está la sede, desde la policía local, y sale el concejal de turno diciendo que es que iban a llevarlo al taller porque estaba ahí. No, pero me vengo a referir, ya tienen que estar fuertes los policías locales porque es que otro coche estaba en el polígono, o es que fueron empujando desde aquí hasta el polígono el coche. Es que se ha visto otra imagen en el mismo polígono industrial del Balmón empujando los coches de la policía local. Esos son los sindicatos que son muy malos. Yo es que no, no… Esas son las reuniones. Esas son las reuniones. Esas son las más leyes para el pueblo y el ciudadano que está pagando con todos sus impuestos y su vida de impuestos, Miguel. Eso lo sé, los sindicatos son muy malos, los jueces son muy malos y la oposición es muy mala. Más cosas que tenemos aquí. UGT estudia denunciar a la empresa concepcionaria del servicio de alumbrado público que dice que tras dos años de esta negación, el servicio de alumbrado por parte del ayuntamiento de la citada empresa, UGT, ha detectado una serie de irregularidades que presuntamente está cometiendo la empresa así de ley con el beneplácito del concictorio. Una de esas irregularidades es que al pasar los trabajadores municipales subrogados a dicha empresa, en contra de su voluntad, se suponía que dichos trabajadores serían subrogados en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Más cosas que dice que la empresa, como el ayuntamiento de los barrios, reconoce que los trabajadores son subrogados. Eso significa que las condiciones laborales deben ser las mismas que cuando pertenecen a la plantilla municipal. Más cosas que tenemos por aquí. UGT entiende que la empresa así de ley le cueste al municipio y al pueblo de los barrios casi un millón de euros, tanto por el mantenimiento del alumbrado público como por los diferentes contratos que hace el concictorio a la citada empresa, como son ferias, romerías y una serie de eventos que corren a cargo del pueblo de los barrios. Este sindicato se pregunta si con la plantilla asistente del ayuntamiento de los barrios y ante los despidos del personal interino, 115 trabajadores y de los que pasaron subrogados a la empresa, que eran seis trabajadores, el pueblo no le hubiera costado menos dinero. Y Miguel no tiene todavía ahí las cuentas de la semana pasada, ¿no?, de Citele, ¿no?, porque me han preguntado todas esas cuentas que aparecían con Citele de los Paco. Sí. ¿Lo entiende usted ahí todavía, Miguel? No, no las tengo. No las traigo. Pero las tengo en la cabeza, ¿qué quiere? Ah, no, como era… Me voy a preguntar en qué plan, en cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué cantidades eran? ¿Y en qué periodo? ¿Qué se echaban las manos a la cabeza? En el periodo, en el periodo de, lo voy a simplificar, de septiembre de 2015 a enero de 2016, 232.000 euros. 232.000 euros que se le ha pagado a Citele por asuntos varios. Pagado y adjudicado. Y adjudicado, aparte de lo que se lleve por la concepción anual. ¿De 150.000 euros? Bueno, pues nada. Vamos, puedo decir hoy, pues puedo ampliar, que trabajo, trabajo que están haciendo los electricistas municipales los está cobrando Citele. ¿Trabajo que están haciendo? Los electricistas municipales. Bueno, yo lo digo, a ver, porque si alguna vez me llevan a jugar, yo quiero ir a jugar con Citele. Grabando, grabando están, bueno, grabando están, dicen que están grabando el programa, pero vamos, que no hace falta que lo graben, que Alberto después lo cuelga. Lo cuelga, ¿no? Lo cuelga, y aquí transparencia por parte de lo que se dice, ¿no? Bueno, vamos con orden cronológico de la noticia. El piba pedía que se paralicen las aplicaciones de la RPT, tras la sentencia dictada del juzgado del acontecimiento administrativo número 2 de Algeciras, que le daba la razón por eso. A lo que pedíamos nosotros, que era la impugnación del pleno. Primera vez en la historia de la democracia de la villa que se suspende, ¿no? No hay constancia. Parece ser que sí, ¿no? No hay constancia. A mí nunca se me suspendió un pleno por orden de la autoridad judicial, ¿no? Entonces, el piba lo que hace es que desde el momento que tiene la sentencia en mano… Porque hay que recordar que en ese pleno se aprobaba el expediente, pero un expediente que se entregaba escasamente horas de inicio. Perdón, perdón. El expediente, estoy hablando ahora mismo de memoria, se aprobó. Quiero recordar en el expediente de la aprobación de la RPT inicialmente, se aprueba, si no recuerdo mal, en el mes de… creo que fue de marzo de 2014. Sí, porque este fue en mayo. Y entonces, el ayuntamiento tiene un mes para resolver las alegaciones expuestas, que, por cierto, eran 78 alegaciones, pero 78 alegaciones de particulares y de los sindicatos representativos. Quiere decir que no son 78, que son 200 y pico, porque cada sindicato pone una alegación en representación de sus afiliados. Y si ponen una alegación los sindicatos representativos, estamos hablando de más de 200 alegaciones. Como el ayuntamiento tiene un problema, estos señores del equipo de gobierno están diciendo que determinados funcionarios, y me estoy refiriendo a funcionarios de alto nivel, sean los habilitados nacionales, los técnicos en administración local o la asesoría jurídica, se están negando a desarrollar sus funciones. Y las cosas hay que explicarlas bien. Bueno, cuando el señor Romero y su equipo de gobierno entran en 2011, pues se trae a su cuadrilla. Como buen torero, pues trae a los mozos para allá a los suyos. Y, claro, el primer fichaje que hace este ayuntamiento, y regularmente disociado de paso, es una señora de Jerez llamada Yolanda Montolivo. Quiero recordar, claro, fue advertido, este fue el primero, y ya después, en el 2013, se contrata al personal de confianza que el director de las administraciones públicas, experto, yo no sé qué, yo no sé cuánto, pues era el coordinador de las asesorías jurídicas. Y estas familias, entre la primera y el segundo, empiezan a mover los expedientes del ayuntamiento. Estos técnicos que he mencionado anteriormente, los técnicos en administración local, los habilitados nacionales y la asesoría jurídica, le señalan al señor alcalde que no es cometido de esta gente la labor que están haciendo. Y que cualquier expediente que toquen esta gente, cualquier expediente, después que no vaya a volver a ello. Bueno, pero persona de confianza es de eso, persona de confianza, pero no toca de una documentación. No, 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 estoy, estoy, estoy autorizado por la asesoría jurídica a decir que esta, esto, que expediente que tocaran esta gente, expediente que ellos no recibían, porque no se iban a, se iban a ser responsables del desaguisado que a la vista está, que han montado. Porque, claro, unos expedientes, que está, la cuadrilla que he señalado de confianza, que he señalado anteriormente, que, pues, ha perdido lo del señor Ortega, lo del Barclay, lo de los 115 trabajadores. Entonces, bueno, y así, pormenorizadamente, lo de silicio, lo de acerinol, lo de carmín, o sea, el desastre ha sido monumental. Claro, esa negativa, esa negativa por parte de estas personas, aunque ellos están vendiendo, que se están negando ahora, ellos están vendiendo que se niegan a realizar esas funciones, ¿no? Y, bueno, aparece esta, en marzo se aprueba inicialmente la RPT y hay esas 78 alegaciones. En ese pleno, como el ayuntamiento tiene un mes para resolver las alegaciones y el ayuntamiento, esto lo digo yo, que lo intuyo, estaba esperando el informe a todas esas alegaciones por parte de la empresa consultora que hizo el trabajo, Zafeti, y como Zafeti sabía, sabía en la quema que se iba a meter, yo no sé, yo no sé si hizo el informe a las 78 alegaciones o no. La cuestión, que en el pleno no aparece firmado la resolución de las alegaciones por Zafeti, aparecen por el personal de confianza. Pero, ojo, como se aprueba en marzo y tiene un mes para resolver las alegaciones, en ese mes, entre marzo y abril, no se resuelven. Y entonces, dentro de las competencias que tiene el señor alcalde, pues prorroga durante 30 días más. Es la resolución de las alegaciones. Quiere decir que ese mes de aumento empieza a contar el 22 de abril y culmina el 22 de mayo. El 22 de mayo, por un distraimiento, porque se le fueron las fesas, o bien, porque cualquier día, para conocimiento de los oyentes, voy a traer los puntos de urgencia que ha aprobado este ayuntamiento, tanto en la Junta de Gobierno como en los plenos. Y puntos de urgencia que aquellas personas que vayan a los plenos, o aquellas personas que vean los plenos por la televisión pagada con la urbana, que pagamos todos los ciudadanos de los barrios, con el aumento de la urbana, verán que al iniciar un punto de urgencia, la señora secretaria, en base a argumentos legales, hace una advertencia diciendo más o menos lo que es un asunto de urgencia. Esto lo habrá dicho la señora secretaria, yo calculo que no menos de 500 veces, no menos de 500 veces, ¿no?, el grado. Entonces, el día 22 de abril, por la tarde, estoy hablando de... El 22 de mayo. Perdón, del 22 de mayo. Estoy hablando de Miguel Domínguez, sobre las 5 de la tarde, el notificador lleva una convocatoria de pleno para el día 23, creo que a las 10 de la mañana. Bueno, una convocatoria que era el orden del día, resolución de las alegaciones presentadas, una convocatoria urgente, resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de la RPT. Bueno, yo a las 6 de la tarde, la firmo y punto. Y, claro, voy al día siguiente, tempranito, para recoger el expediente. El expediente que quiero recordar, que yo dije aquí, en esta misma radio, que podían ser sobre mil páginas. Ni Cervantes, que escribió el Quijote, era capaz de leérsela, pero además leérsela y consultando datos para ver si la RPT estaba bien hecha o no estaba bien hecha. A Rosita ni siquiera la notificaron, porque no estaba en su domicilio. Simplemente porque... No se presentó a... No, pero bueno... A pleno porque no tenía conocimiento de... No, no tenía conocimiento porque ella trabaja, ya tiene que comer y ella no comía del ayuntamiento. La cuestión, que yo recuerdo que en ese pleno, en mi inicio, le hice una advertencia al señor alcalde, que como no tengo el documento aquí no lo puedo leer textualmente, pero le dije, señor alcalde, hace diez días, en el ayuntamiento de la línea, se ha tratado un punto semejante a este. Y el portavoz del PP, en el ayuntamiento de la línea, le ha hecho una advertencia a la señora alcaldesa, diciéndole la falta de motivación de este punto. Y la señora alcaldesa, en un buen hacer democrático, le dio la palabra al señor secretario, el señor secretario, con sus argumentos, le dio la razón al portavoz del PP de la línea y el punto quedó en suspenso. Eso se lo dije yo y se lo pasó por el forro de los pantalones. Se lo pasó por... Y bueno, aprobó la RPT. Y hubo la denuncia. Y yo me río... Pero primero en el curso, primero en el curso... Bueno, perdón, una vez, una vez que se aprobó la RPT, el PIBA presentó el correspondiente recurso de reposición. Dio 12 folios. Y se lo pasaron también. Y se lo volvieron a pasar por el forro. Y entonces, fuimos a los tribunales. Fuimos a los tribunales. Y el problema no es que le hayan dado la razón o que el juez haya suspendido el pleno. El problema es lo que se va descubriendo. Porque, claro, si hay alguien que se estará dando el lote de reír, es la señora secretaria. Porque la señora secretaria le ha dicho más de 500 veces al señor alcalde que los asuntos de urgencia no son churros que se compran. Que cada asunto de urgencia no vale. Es lo que le dice el juez al señor alcalde. Por eso digo que se está riendo la señora secretaria. Porque el juez es lo que viene a decir en esta sentencia que no vale solamente en llevar el tema por asunto de urgencia y pedir la ratificación a los concejales. No, es que hay que motivar. Pero es que además le dice el señor juez que si tenía un mes de plazo para resolver las alegaciones ¿Por qué lo ha ampliado un mes? No, no, no. Si convoca el pleno el día 22 y las alegaciones cumplían el día 24 porque no le dio las 48 horas al pleno o sea lo convoca el día 22 y el pleno se celebra el 24 porque el día 24 es sábado le recuerda el juez que el sábado es hábil. Pero tendría que salir por ahí a la mano. Entonces el problema de esta sentencia no solo es la anulación del pleno sino la bachada de reyes estará dando la señora secretaria lo mismo lo mismo que la sentencia anterior del personal de confianza pues ha dejado muy claro que esos personajes son como premio por los carteles que han pegado durante la campaña electoral diciendo son personal de confianza del partido fruto del acuerdo político fruto del acuerdo político que uno se dedica a llamar a los medios de comunicación el personaje que hay ahí ahora mismo uno que es periodista este se dedica a llamar a los medios de comunicación diciéndole que ponga la noticia esta en la primera página en la segunda y a cambio y a cambio te gratifico con publicidad institucional ¿eh? Esto me lo ha dicho esta mañana el propietario de un medio de comunicación Bueno, te voy a comentar que hay medios de comunicación que la noticia suya le daban 23 líneas y la respuesta del señor alcalde eran 35 líneas Pero yo creo que como todos los oyentes hoy lo que están esperando es que yo lance un exabrupto en contra del señor Romero por el tratamiento que me da a mí a mi hijo a mi hijo en referencia a la RPT bueno una nota que dan ganas yo yo ni voy a vomitar ni voy a vomitar ni voy a lanzar ningún exabrupto en contra del señor Romero hoy lo voy a tratar de ilustrísimo y le voy a dar profundamente las gracias le voy a dar profundamente las gracias por la nota de prensa que publicaron ayer tarde o que colgaron ayer tarde le doy profundamente las gracias porque hoy he tenido con tres abogados una conversación y los tres me han dicho que a mi hijo lo ha blindado en el ayuntamiento lo ha blindado en el ayuntamiento por acoso laboral y no estarán muy tranquilos cuando están llamando a determinados medios de comunicación para que rectifiquen la nota de prensa pero lo escrito escrito está ¿no? sí pero están llamando porque como hay medios de comunicación que lo tienen colgado que quiten determinadas palabras que yo le doy profundamente profundamente y yo no quisiera entrar en hablar de las torpezas yo no quiero hablar y él me entiende de cuando él iba cortándole la luz a los ciudadanos de los barrios no quiero hablar de la compañía sevillana de electricidad no quiero hablar de Benará ni quiero hablar de la ruptura de su matrimonio no quiero hablar porque son temas familiares temas familiares cada uno pero bueno también no entra yo no entro por eso le doy la gracia pero que sepan los oyentes que el detonante de esta nota de prensa no ha sido lo toma cachón de ojos esta nota de prensa Miguel cuando dice que te pone sus intereses familiares por los trabajadores municipales cuando oílo si bueno pero eso es lo que dice él porque el eco que ha tenido en el pueblo es de una negativa tremenda hacia él hacia él y yo le voy a contestar le voy a contestar porque tengo aquí ya para más o menos esa la azuleta y esta no va a ir por la vía contenciosa por la vía penal esta va a ir por la vía penal directamente quizás esos escritos presentados en el ayuntamiento no, no, no ha sido ha sido detonante de todo esto todavía no ha entrado en eso ah, no ha entrado todavía la contestación la contestación a la nota de prensa es una demanda por la vía penal por la vía penal que aquí los que vean la televisión pues son 10 o 12 folios y tienen que ver con la barbaridad que han hecho con la barbaridad que han hecho porque una de las cosas que le quiero recordar yo al señor Romero y al equipo de gobierno que los derechos fundamentales del concejal han parado en el artículo 23.1 de la constitución no los puede pisotear el señor Romero y yo en base a esos derechos tengo la obligación de fiscalizar de fiscalizar todo lo que hace la porque yo soy el representante de un colectivo de ciudadanos que a mí me votaron y le guste o no el tiempo que yo esté en el ayuntamiento como él dice le voy a estar poniendo palos en la rueda y el siguiente va a ser este por la barbaridad por la barbaridad que han hecho con la contratación del del nuevo personal de confianza porque aquí no vale aquí no vale bueno ya te veré ya te pago no 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 mire usted ya no están no 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 la ley es la ley y aunque usted vaya a aprobar la ley la semana que viene usted no puede actuar antes de antes de que usted pruebe la ley esa ley y él contrata a este nuevo personal de confianza a los a siete personas sin hacer modificación de plantilla alguna y la modificación de la plantilla tiene los mismos requisitos de gestión que un presupuesto y él los mete y modifica la plantilla en julio de 2015 con un presupuesto prorrogado y el presupuesto no tiene vigencia hasta que no se publica en el boletín oficial de la provincia y ese presupuesto de 2015 se aprobó en octubre de 2015 quiere decir que desde julio a octubre a finales de octubre están en un limbo jurídico o en una ilegalidad no sólo la modificación de esa plantilla sino que invade competencia sobre su vida salarial en base al decreto de 30 de noviembre de 2011 del señor Rajoy donde de alguna forma limita limita el crecimiento de la masa salarial no quiero marear porque son 14 o 15 folios la chuleta que traigo aquí y esta es la contestación por la vía penal contra el señor alcalde y aquellos que de alguna forma aquellos que de alguna forma han colaborado en no ponerle ninguna trama legal a a estos cuatro a lo que me decía al documento bueno decirle a a los a los oyentes de Radio Sol que el motivo de esta nota de prensa nada tiene que ver con la RPT la nota de prensa la que se refiere que está poniendo que es necesario para el ayuntamiento que pone zancadillas que hace que se pierdan los trabajadores municipales que dice que usted le pone intereses familiares de los trabajadores municipales y utiliza su cargo público para favorecer intereses personales espurios bueno eso voy a leérmelo después en el diccionario el contenido y si el contenido desde luego es lo que tú me has largado desde luego se le va a caer pelo hombre le pongo antecedente que esto se lo dijeron a Florentino Pérez y Florentino Pérez le dijo al que se lo dijo me lo vas a decir ahora a los juzgados eso se lo consultaré yo a mi abogado esta noche y porque muchas veces hay que ver la letra la letra el contexto pero como aunque la nota de prensa va señalada hacia la ley y bueno yo sé que que los juzgados no voy a hablar de mi hijo porque no quiero tampoco decir los mensajes que a través de determinadas personas me han hecho llegar a mi para que mi hijo entrara en un lote de 5 o 6 personas que él tiene que son recomendados del director de Europa Azul ese uno pues ese no lo puede usar a la calle porque ese es el recomendado del director de Europa Azul bueno él mismo le montan un negocio y mira que este está recibiendo tiene varios chupes ahora mismo en el ayuntamiento y después hay no voy a decir nombre pero hay 4 o 5 personas y claro como yo siempre he dicho yo siempre he dicho que todo o nada y todo o nada es que yo soy íntegro y eso se lo pueden preguntar se lo pueden preguntar a personas que trabajaron conmigo en el hotel Andalucía Plaza y yo defendí hasta el último momento a una plantilla de 130 trabajadores y eso ahí está él me decía el señor alcalde me decía no hace mucho tiempo que había estado una noche en Marbella y que le habían dado recuerdo para mí no lo conocerían bien no a mí sí no a él a él a él a mí sí le habían hablado muy bien de mí eso me lo trasladaba el esto es el señor alcalde y bueno lo de la RPT el inicio de la elaboración de la RPT empezó en el año quiero recordar finales del 12 finales del 12 la empezó el SOE primero pero bueno tengo que decir que yo tengo puesta otra denuncia sobre la RPT en sí yo no me escondo esta ha sido sobre el pleno esta ha sido sobre el pleno y porque pongo sobre la RPT en sí bueno porque allá hay barbaridades barbaridades porque por capricho del señor alcalde no entran el personal subrogado el personal subrogado que no es uno que son ahora mismo son 30 creo que son 31 estoy pensando si como a mí tiene la obligación el señor alcalde en contestarme en 5 días tiene la obligación de contestarme a lo que yo le pido en 5 días y estoy pensando de meterle un escrito pidiéndole que de dónde le paga a los subrogados y en qué capítulo presupuestario están incluidos el salario de los subrogados porque claro él sabe que está cometiendo una prevaricación como desde aquí a Siberia como desde aquí a Siberia está cometiendo una prevaricación y entonces yo por el tema de la RPT en sí están los sindicatos para defenderse porque el tema de la RPT para los sindicatos son los salarios los complementos no, no pero si yo lo que entro es en la anomalía la primera que la RPT la contrata el PSOE bajo un pliego de condiciones cuyo pliego de condiciones ya se ha cumplimentado y en la continua por lo cual es una ilegalidad como un castillo ahí es donde entro yo en cosas de en cosas de ese en cosas de ese calado de procedimiento de procedimiento usted se equivoca usted por muy alcalde y por mucho que diga que usted defienda a los 23 ciudadanos pues le tiene que decir que usted en vez de publicarle usted lo de la tarjeta todos los meses diga a usted que su capricho con el Barclay le ha costado 4 millones de euros al ayuntamiento de más por su capricho diga a usted lo que le está costando lo del señor Ortega por su capricho de no readmitirlo diga a usted lo que le va a costar al ayuntamiento el haber tenido a 115 trabajadores de vacaciones durante durante 4 años bueno a Manolo Sánchez creo que son 5 años 5 años 4 años él es lo de sevillanas bueno la cantidad de cosas que han ocurrido y claro la nota de prensa que vuelvo a reiterarle mi más profundo agradecimiento por haberla publicado mi más profundo agradecimiento que nada tiene que ver con la represa que la verdadera cuestión es que con fechas del día 3 de ayer por la mañana ayer concretamente sería la 11 de la mañana el que os habla presentó presentó ante el ayuntamiento un expediente de 54 folios los cuatro en los cuatro primeros folios se describen más o menos en estos 54 folios lo voy a decir escuetamente lo que el portavoz del PIB piba pide un pleno no dice pleno dice que se revisen de oficio los expedientes que se acompañan en el aneso que acompaña al referido escrito entonces el portavoz del PIB lo que pide es una revisión de oficio de unos 600 puntos que entiende que son nulos claro esto es esto es una patada pero además hace un par de semanas comentó que con este tema del personal comentaba que había unos 600 expedientes que eran nulos los que llevaban la firma eso es lo que aquí están todos detalladamente a qué corresponden son un expediente que estos señores el economista y el jurídico avalaron avalaron con sus informes y esto es esto lo no quiero leer los cuatro los cuatro eh folios pero voy a leer lo que dispone el artículo el artículo 62 uno es de la ley 3092 de 26 de noviembre que dice son actos nulos de pleno derecho los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados yo en base a ese artículo pido la revisión de oficio que ahí no termina la cosa porque en los próximos días en base a la sentencia del personal de confianza que sepa el señor alcalde que voy a empezar a pedir al juez la ejecución de aquellos puntos que entiendo yo que son nulos y que van a ser bastante van a ser bastante en principio 10-4 hay una duda que tengo eh con la sentencia última del juez que le dicen que lo de la RTP y todo eso queda anulado del pleno que del pleno porque eh no se ha hecho con debido tiempo hasta donde puede llegar esto porque por el tema de urgencia también se contrató a las empresas de acciones y citeles en esas mismas circunstancias es que eso pero no se impugnó en ese momento el pleno no 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 perdón perdón eh está impugnado pero por otra cosa lo de lo de el pleno lo que anula el juzgado de los contenciosos el pleno de la RPT conlleva que porque lo dice la sentencia que el ayuntamiento tiene pie de recursos eh en un plazo de 15 días entonces el ayuntamiento presentará eh el correspondiente de recursos y dentro de unos meses o de un año de cuando corresponda el juez decidirá pero aquí puede ocurrir lo mismo que está ocurriendo en la línea eh y es que de alguna forma eh le abonen le abonen a los funcionarios unos haberes que después tenga que que devolver como la sentencia eh me la confirme lo entendéis pero además próximos días para demostrar la mentira la mentira que dice el alcalde en esa nota de prensa nota de prensa que beneficia la RPT beneficia a los trabajadores y beneficia al pueblo voy a traer lo que ganan ojo lo que ganan eh los enchufados suyos lo que va eh va a relevar datos confidenciales no yo no voy a sin decir nombres sin decir nombres ah vale vale yo no voy a decir nombres yo lo único que voy a dedicarme a decir lo que gana un C1 lo que gana el otro lo que gana el otro eh ya eh los más avispados sabrán quién es ese uno quién es ese otro y quién es ese otro desde luego no son personas que tengan que sean eh que sea vital vital eh su servicio para el ayuntamiento hoy hoy me han contado que ha habido reunión de personal del ayuntamiento con sindicato y estaban que echaban chispas que la situación eh se le estaban metiendo muchos dedos en la llaga al ayuntamiento y que el ayuntamiento estaba que que no puede más que no puede más pero no es lo que le queda conmigo no es lo que le queda conmigo cuando hablamos de ayuntamiento te refiero al equipo de gobierno si bueno se habrá reunido alguien con con no sé quién se ha reunido con con los sindicatos y los sindicatos han mostrado su malestar por por señalar a un trabajador y se han venido arriba con las otras partes que en fin esto es lo que hay algo más que añadir que nos vamos ya mismo habrá una cosa más fácil que hacer las cosas bien claro si ese es el problema dentro de la lealidad vigente habrá una cosa más más fácil de hacer las cosas bien de no trampear de no trampear el problema no es que la oposición denuncie el problema es que es que tengo la obligación y lo voy a seguir haciendo este es como con el tema de los despidos él hubiera querido que los trabajadores encima no hubieran no hubieran denunciado sino que le hubieran aplaudido a él es que bueno vamos pues vamos a poner el punto y final desde otro punto de vista ya han tenido ustedes información de por una parte de lo que se ha publicado de algunos medios de comunicación algunos medios porque no todos los medios de comunicación han publicado la nota de de Miguel es decirlo y tampoco se trata de la misma noticia la trata un medio como otro así que la otra dice Miguel la trata con 23 líneas y la otra le trata con 35 bueno ustedes han tenido ya dos partes la otra parte la de Miguel Domínguez pues nos ha comentado y como por donde venían los tiros los tiros que venían dando metafóricamente ayer perdieron un poquillo los nervios bueno Saldorio que esperamos que ya esté incorporado el próximo jueves que nos traiga buenas noticias puede ser bueno pues ya está no estará trabajando por las tardes solamente por la mañana te meten en el pack nos marchamos que pasen una feliz semana buenas tardes y y y y y y y y ¡Gracias!